... Precisamente la dehesa por estar ahí de siempre, no la valoramos. Y no solamente hay que valorarla, conservarla y protegerla. Y eso es lo que desde la Federación Española de Dehesas está realizando. Además, es un proyecto que une, porque está claro que la dehesa ha unido claramente no solamente a comunidades de España, sino también con el vecino Portugal. Somos la provincia con mayor número de hectáreas, 519.000 si no me equivoco. De la misma forma que somos también la comunidad con mayor capacidad de agua embalsada, tierra y agua. Eso es, sin lugar a dudas, futuro y riqueza. Seamos capaces de aprovechar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!